El formato de programación de Azucap TV San Jorge a través de su canal comunitario es con la gente y para la gente. Cada minuto de contenidos se hace con base en las opiniones y la producción noticiosa de la comunidad. Programas y eventos de diferente orden cumplen el principal objetivo de la asociación, hacer producción propia de televisión, resaltando los sectores menos favorecidos de la sociedad de Ocaña y el Catatumbo. Festejos especiales para exaltar a la mujer como madre, lideresa, amiga por medio de espacios de participación. Certámenes culturales, folclóricos y musicales que generan la oportunidad a colectivos juveniles, talentos infantiles e instituciones educativas que ven en estos espacios la divulgación del arte y la cultura. Jornadas de solidaridad para atender a la población adulta mayor en condición de abandono, para ofrecer espacios cómodos y saludables. Encuentros navideños con la población infantil del sector urbano y rural. Un alumbrado que recibe a cientos de personas día a día. Un trineo que recorre el municipio junto a un bus navideño que contagia de alegría a los niños en la época decembrina, a través de sorpresas, música y regalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!